Aquí está la cantidad de casos confirmados en las últimas 24 horas, una cifra grande para ser un domingo, son 24.801 los confirmados en las últimas 24 horas. El total de confirmados desde que ha empezado la pandemia en la República Argentina es de 3.539.484 positivos. El total de casos activos actualmente en la República Argentina es de 358.472. También tenemos que hablar de una cifra muy alta para domingo también de la cantidad de fallecidos porque son 375 y esto acumula un total de 74.063 víctimas fatales del coronavirus con la salvedad que les hacemos siempre. Si hasta ahora veníamos diciendo que veníamos registrando números bajos los domingos como por ejemplo 11.000, 13.000, 15.000 contagios que es lo que veníamos diciendo estos últimos domingos, ahora estamos ya pasando a la barrera de los 20, lo cual indica que lamentablemente en la semana, Nacho, podríamos esperar un número aún mayor. Sí, es una de las posibilidades, hay que ver cómo se desarrolla. Las medidas no van a tener su impacto ya. Ustedes tengan en cuenta que esto empezó apenas este fin de semana y que el efecto de las medidas aplicadas ahora de estos 9 días de fase 1 prácticamente, obviamente, bueno, van a tener su efecto recién en dos, tres semanas, ¿no?, en cuanto a los números. En cuanto a lo que ha sucedido con la ocupación de camas, mirá, fíjate, tenemos en Nación, esto es tomando la ocupación de todas las terapias y también el sector público y el privado, los dos juntos a la vez, una ocupación de 73,5%. Y si nos vamos a la ocupación de camas en el AMBA, estamos en el 76,6% de ocupación, contando todas las patologías y a su vez el sector público y privado. También hay que tener en cuenta que se viene repitiendo el fenómeno que ya se está viendo hace rato, que tiene que ver con la edad, la franja etaria en la cual se registra la mayor cantidad de contagios, sigue siendo de 30 años a 39, ¿sí?, la mayor incidencia. Y si te parece, Nacho, repasamos un poco sobre los datos específicamente de los lugares, de las jurisdicciones, porque allí es donde se empieza también a desgranar cómo va irradiando el virus, ¿no? En un momento tiene epicentro en una zona, en un momento fue en la Ciudad de Buenos Aires, luego se trasladó a la zona del conurbano bonaerense y ya de repente estamos hablando de un alta en distintas provincias. No, totalmente, y por ejemplo vemos en la Ciudad de Buenos Aires hubo 1.790 casos en las últimas 24 horas, el número más alto se lo llevó a la provincia de Buenos Aires con 6.885 confirmados positivos. Y después viene Córdoba con 3.225. Atención, corrientes, corrientes muchísimo. Con 3.691 casos positivos en las últimas 24 horas, es un caso muy, muy particular de la provincia de Corrientes y preocupante. 3.691 casos confirmados en las últimas 24 horas. Y así sigue el panorama, como por ejemplo en Entre Ríos, Formosa. Sí, son números muy altos los que registra la otra provincia que sigue por encima de los 1.000, en este caso 1.887 casos, es Santa Fe, que también viene con números muy altos arrastrados de toda la semana y que acumula uno de los números más altos. De hecho, bueno, sin dudas, tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad de Buenos Aires son los que más cantidad de casos ha acumulado, pero si tenemos que hacer un repaso muy rápido podremos decir que Santa Fe le sigue en el podio porque tiene acumulados 32.000... A ver, ¿cuántos tenemos? 322.000. ¿Esta cifra puede estar correcta? La verdad me parece demasiado alta, ¿eh? Y en un ratito también vamos a estar hablando de las vacunas, ¿no? La parte esperanzadora, la llegada de vacunas y el gobierno que refuerza el plan de vacunación. Van a llegar también vacunas mañana. Llegan vacunas hoy, mañana también, y todavía no sabemos cuánto está viniendo de Moscú. No sabemos. De Moscú y de Estados Unidos. Esto sería mañana. Así que, bueno, la parte esperanzadora, ¿no? Frente a estos números y a estas cifras que asustan. Las de Estados Unidos son las que fueron... Estas eran las de AstraZeneca que se fabricaron acá y después se pasaron entre México y Estados Unidos. Más de 800.000 dosis. Después llegaron un poco más de 200.000 del fondo COVAX, que también son de AstraZeneca. Y a esto hay que sumarle lo que venga de Moscú, que todavía no sabemos cuánto es y de qué componente. Recordemos que tenemos un tema con el componente 2 de Sputnik, que vino menos cantidad que la primera dosis. La buena noticia en el marco de eso es que, digamos, se ha extendido y muchos estudios hablan de que la dosis entre la primera y la segunda, el primer componente y el segundo componente de Sputnik, puede ser muy amplio. Algunos hablan de tres meses, algunos incluso hasta llega a hablar de cuatro meses. Sí. Entre la primera y la segunda aplicación, que son dos componentes distintos. Es la única vacuna que tiene dos componentes distintos. El resto de las vacunas son las dos vacunas iguales, simplemente que tenés una primera dosis y después un refuerzo. Como suele suceder con muchas otras vacunas, como por ejemplo en el caso de la antigripal. Una también se da dos vacunas iguales, se da una primera dosis y después un refuerzo. En el caso de Sputnik son dos dosis distintas de dos adenovirus distintos y esa es la particularidad, ¿no? Bueno, eso es lo que se está viendo, el tema de no recibir la segunda dosis, si bien en un momento se había hecho. El primer de los estudios fue con AstraZeneca-Oxford. No sé si se acuerdan que fue el primero en empezar a preguntarse, bueno, ¿podemos aplicar una dosis y esperar más tiempo? Así hacemos una campaña muy, digamos, muy directa a vacunar por lo menos con la primera dosis a la mayor cantidad de población posible. Bueno, acá lo que estamos viendo en Argentina es un gran desfasaje entre la cantidad de gente que está aplicada con la primera dosis y aquella que está con doble dosis. De hecho, fíjense la diferencia. Vacunados con una sola dosis hay 8.701.971 personas y con dos dosis estamos casi en un cuarto de ese nivel, porque es 2.365.579 personas vacunadas con dos dosis. Hay más de 6 millones de personas en Argentina que esperan la segunda, ahora. Claro, exactamente. Contra el COVID. Exactamente. Así que, bueno, todos están esperando el turno, que les avisen, hay mucha ansiedad, muchas dudas. Y ahí tenés una parte que es de Covishield que se va a completar con la de AstraZeneca que venga de Estados Unidos. Sí. Porque Covishield... La misma. Es la misma, lo único de diferencia es que una se fabricaba en India y la otra no. Pero es exactamente la misma vacuna, así que con eso no hay problema. La ventaja que tienen los que han recibido la primera dosis de Sputnik frente a los que han recibido la primera dosis de AstraZeneca, por el fondo COVAX o Sinopharm o, por ejemplo, Covishield, es que la Sputnik sí con una primera dosis genera una mayor cantidad de anticuerpos que las primeras dosis de las otras vacunas. Pero igual, obviamente, estamos esperando que vengan segundas dosis. Quizás en este cargamento que venga ahora ya tengamos algún lote de segundos componentes de Sputnik. Todavía esto no ha sido informado de manera oficial por el Gobierno Nacional, pero es una posibilidad. Y arriba vemos cómo están los controles en General Paz y Cabildo, en Puente Saavedra, que están los controles ahí, controles intermitentes a lo largo de toda la ciudad de Buenos Aires y también el conurbano bonaerense. Te digo que los controles se pueden ver en muchos puntos más. A mí me ha pasado, por ejemplo, que no vi ninguno mientras venía. Ah, ¿no? Bueno, yo sí vi esto. O sea, viniendo de La Plata no había ningún control. A veces suelen haber en el peaje de Hudson, más que nada para salir de Capital Federal. Pero sí me llamó la atención que no es, o sea, si bien los controles son más fuertes, todavía no hay una sensación de estar como en fase 1 del año pasado. No, no, no es lo mismo, pero ya se empiezan a ver los controles. Y respecto a las vacunas, algo más para agregar. El viernes nos enterábamos de la noticia de Jujuy, ¿no? Que el Gobierno de Jujuy ya está avanzando para comprar un millón de vacunas. Así que esta noticia también es importante. Y bueno, vamos a ver cómo siguen los controles, ya que en algunos puntos se ven y en otros no tanto. Estamos viendo los controles en la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía, claro, esto fue la verdad que bastante reciente. La decisión se tomó en pocas horas y todavía, obviamente, hay algunas personas que siguen sin saber que lo que se puede hacer, que lo que no. Vamos a repasar un poco, así también seguimos sumando información de qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido durante estos nueve días. Sí, hay incluso un poco de confusión con respecto a la Ciudad de Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, la circulación, esto es para todos, es solo actividades de cercanía. O sea, solamente la idea de agarrar el auto e irse, por ejemplo, al supermercado que queda a 30 cuadras, no. Eso no es lo que está permitido. Porque, de hecho, si llegan a atravesar algún control, a ver, va a pasar que puede que no haya ningún control en el camino y nadie los va a frenar. Pero, si se encuentran con un control, le van a hacer un acta, se va a elevar a la justicia que ustedes están en estos momentos faltando al decreto presidencial. Y eso ya les va a generar, por lo menos, una molestia, porque van a tener que hacer el seguimiento de esa causa. Vamos a seguir conociendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Bueno, comercios no esenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Pueden abrir, pero sin ingreso de clientes al local. Esto es decir, de modalidad delivery o de comida, por ejemplo, para llevar o comercios no esenciales, como de ropa, por ejemplo, también pueden hacer la modalidad take away. Y esta era la gran confusión que quería contarles. En la provincia de Buenos Aires esto no está tan claro. De hecho, hay muchos locales que han permanecido cerrados durante el sábado porque no sabían si ellos sí podían abrir. Y la Ciudad de Buenos Aires lo había puesto, por ejemplo, ya en la página oficial del gobierno para informar que sí podían hacerlo. Así que, atentos con eso. ¿Seguimos? A ver, tenemos gastronómicos. ¿Tenemos delivery? Lo mismo. ¿Otake away? Lo mismo que en fase 1. Lo mismo que en fase 1. Sí, exactamente igual. No se pueden arrendar ni mesas, ni clientes sentados, ni afuera, ni adentro del local. Bueno, clubes deportivos cerrados, pero sí se puede hacer actividad al aire libre que sea individual, ¿no? Por ejemplo, salir a correr y eso se puede hacer, claro, en la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos estas aclaraciones porque, de hecho, no están aclaradas en los decretos, porque no dice, bueno, cada jurisdicción va a informar a su debido momento qué es lo que... No. Pero sí la Ciudad de Buenos Aires lo puso como información oficial de que sí va a permitir que haya actividad al aire libre. Por lo pronto, en las ciudades de la Provincia de Buenos Aires también hemos visto que la gente circula, no permanece, pero circula y no les dicen nada. Bueno, ceremonias religiosas. Esto no está permitido, obviamente, ni afuera ni adentro. Exactamente. En eso sí, estamos parecidos a fase 1. Bueno, los permisos. Esto lo podemos poner a pleno, por favor. Esenciales con permiso vigente no deben volver a tramitarlo. Trabajadores no esenciales no sirven más y los de escolaridad y vacaciones se dieron de baja. Esto fue automático. No hubo que hacer nada para que uno notara, si no era esencial, que su permiso ya no valía. Ahora, aquellos esenciales no tienen que volver a pedir, tienen que simplemente mantener la aplicación cuidar o mantener el permiso que ya habían gestionado. Algunos lo habían impreso para no usarlo en el celular. Bueno, todavía pueden utilizarlo. Y aquellos que necesiten, vamos a ver, tenemos información con respecto acá, esto. Que necesiten ir a cuidar a una persona enferma o ir al médico, tienen que pedir uno que va a durar 24 horas. Y esto, les quiero hacer también la aclaración, es importante porque yo lo tramité hoy para un familiar. Y no te pregunta para cuándo lo necesitas. Así que sí o sí lo van a tener que hacer 24 horas antes del momento en que quieren salir a hacer ese turno médico. ¿Y cuánto tiempo te tardan en aprobarlo? Te dicen que 24 horas, pero la verdad es que siempre tardan mucho menos. Perfecto. Por las dudas, siempre tengan en cuenta que es mejor hacerlo con un poquito, una ventana de tiempo. El mismo permiso y la misma opción que tienen que tramitar los padres separados que quieren trasladar a sus hijos, es lo mismo. Tienen que tramitar ahí el permiso especial, es la segunda opción, la que habilita. Para eso que sé, para cuidar a una persona que requiera traslado, asistencia médica o asistencia en su movilidad doméstica, o también para los padres separados que quieran trasladar a sus hijos, vale el mismo permiso y dura 24 horas. Lo mismo también para trámites urgentes. Si hay que hacer algo que no puede después ponerse y no tiene que ver con turno médico, no tiene que ver con traslado de hijos, también va a tener que poner en el apartado a qué se refiere ese trámite específicamente. Y el transporte público, solo para esenciales, esto se mantuvo siempre en realidad, no tuvo cambio, pero no había controles en un momento y se había hecho muy laxo el sistema. Todos aquellos que lo necesitaban lo utilizaban, pero ahora los controles son más intensos, así que solamente con permiso esencial. Esto es lo que se puede y lo que no se puede hacer en esta nueva fase.